Buenos días Este humilde lugar para que reposen Más o menos así es un día De ellos Acá está la cumbia de la Olivia Durmiendo, arrancando la mañana Ya, boli Ellos nos esperan Arriba Arriba Bueno, así arranca un día Después vamos a pasar a A lo que es soltarlos Para que anden un poco Luego Vamos a ver si le podemos dar un Un poco de ejercicio Un poco de vareo Ya tenemos la La cumbia, lo que es sin capa Y bueno, antes de cualquier ejercicio Le vamos a hacer unos estiramientos A ver cómo Se siente Yo creo que es espectacular Bueno Antes de ir al ejercicio Vamos a Lo que es revisar Que no se encuentre con ningún dolor Porque Si no, perderíamos A lo mejor A lo mejor todo Antes del ejercicio Yo acostumbro a Mirar Todo lo que es Relaciones Así es No le duele nada Revisar Nuestros perros Creo que Algo se le han dado Y es tan simple Ellos solamente Ahora vamos a pasar A A soltarlas Y darle un poco de ejercicio Parece que Tienen pocas ganas Bueno Acá estamos yendo A lo que es Caminar un rato Los perros Cargamos la olivia La cumbia Y la vaquita Le vamos a dar unos metros De trote Y Bueno Acá ya tenemos las perras Lista va Buscamos una calle Poca transitada Y más o menos Le vamos a hacer Ya anda la vaquita Una caminata De 1500 2000 metros Al tranco Controlamos 6.20 de la tarde Es fácil para controlar Porque ponemos El reloj del auto En cero Y ahí Ya vamos a tener Los metros justos La olivia La cumbia Un poco de caminata Un caso Poca transitada Arrancamos Con un trote Liviano Un par de metros Y después Ya Ahí va la patita Y después Le vamos a dar Un trote Un poco Y hoy te pido Perdón Porque asumo Mi error Sé que ando En cualquiera Perdido Y de fiesta Viviendo De noche Y pasado De alcohol Si te pido Perdón Es porque Fui una torrante Un ladrón Elegante Tonto Y arrogante Que miente Y engaña Por miedo Al amor Y ahora Cada noche Que pasa Sin vos Se siente Vas